Hola, hola a todos y a todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy con mi esposo Daniel y vamos a estar contestando preguntas o dudas. Más que nada platicando cómo le hicimos para agarrar nuestra casa o como para hacer crédito o para poder hacerte de tu primer casa. Daniel fue el que hizo crédito. Crédito con tarjeta de crédito. Saqué una tarjeta de crédito. Comprábamos cosas. Pero como él... Y las íbamos pagando poco a poco. Pero él empezó desde que... ¿Cuántos años tenía? Desde que era mi novio. Sí, yo desde antes de casarnos. ¿Cómo los 20? Ajá, mi papá me ayudó a sacar la tarjeta de crédito. De hecho, está a nombre de los dos todavía. Ajá, no, no. El cosign le llama. Y luego también una camioneta que agarramos de él, de mi papá, para que me ayudara a mí con mi crédito. Porque yo desde cuantada soltero yo quería agarrar una camioneta, pero no tenía crédito, entonces no podía. Y mi papá, con él podía, pero como yo quería una camioneta cara, entonces mi papá me decía, no, eso no, vamos a... Tienes que comprar algo más barato. Tenía camionetas viejitas. Que no eran tan caras. Pero mías. Compré, la primera que compré... Fue cash. Ajá. Y para esa vez, para cuando yo quería eso, quería agarrar una camioneta cara, pero al último miré otra que me gustó y estaba barata. Era la camioneta viejita, pero me gustaba. Y agarré esa. Después esa la vendí, la cambié con un amigo, también así. Ya la única camioneta que agarramos con crédito de nosotros fue la blanca que tenemos todavía. Y ahora último la otra. Pero agarró una mi papá y en esa es donde me metió. Y eso me ayudó a empezar mi crédito. Y también con la tarjeta de crédito yo compraba ropa o una cosa así. Por internet. Y ya cuando nos casamos, lo más grande que compré, me acuerdo que eran los sillones, compramos. Oh, sí. Y también lo hicimos con ese afán. Ajá. De que él pudiera hacer crédito. Porque uno cuando está... Bueno, nosotros, yo por lo menos. Yo creo tú también. Porque los dos nos alocamos. Desde que éramos novios mirábamos casas como si pensábamos que iba a ser tarjeta. Tan fácil agarrar una casa y nos ilusionábamos. O sea, eso era algo que nosotros soñábamos. Y pensábamos, yo creo que iba a ser bien fácil. Que ya después vimos bien que es más para... Simplemente el papeleo de la casa son como $3,000, $4,000 dólares. Que tienes que tener más el down payment. Lo que vas a dar. Entonces sí es mucho gasto. Y nosotros pensábamos que nomás se ocupaban como $3,000 dólares, yo creo. Y que te dieran todo el préstamo. Pero no. O sea, vienen muchas cosas detrás de agarrar una casa. No simplemente ir al banco y decir, ¿quieres una casa? Siento que los préstamos de carro son 10 veces más fáciles que una casa. Aunque el precio de la casa sea igual que el precio de la troca. Puedes agarrar una troca de $50,000 dólares y una casa de $50,000. Y la troca sí te la van a dejar, pero la casa no. Yo siento que es así. No sé por qué también. Porque las clasas... No sé, pero o sea, es más difícil. Un poco de nuestra historia. Nosotros vivimos en su casa por un año. Y ese año literal nos la dedicamos a ahorrar y ahorrar, ahorrar. ¿A poco no? Como me acuerdo que los primeros días íbamos al mandado y gastábamos como $100,000 dólares. Y él era el único que estaba trabajando. Y yo quería ayudarle, pero pues como le ayudaba, no tenía papeles. Me acuerdo que le dije, oh, pues nada más con $50, menos de $100,000 la vamos a hacer a la semana. ¿Te acuerdas? Y ya él me dijo, no, no la vas a hacer. ¿Cómo ocupas más dinero para eso? Y yo, no. Tenemos que, si queremos ahorrar, vamos a apretarnos el cinto. Y eso hicimos. Y no íbamos y como faltaban cosas, pero yo me las ingeniaba para hacer comida, para todo. O sea, si no tenía jabón de trastes para los trastes, yo me las ingeniaba. Pues usaba el de la ropa. ¿Ves qué tiene? Los lavas bien y ya. Como pensaba yo, ¿cómo hacerle para ahorrar siquiera $100,000 dólares? Y eso era lo que hacíamos, ahorramos y ahorramos. No compramos muebles en ese entonces, compramos muebles de segunda. Con un señor agarramos la mesa, refrigerador y un mueble como para la tele. Y los sillones los compré en esa tienda de segunda mano que me ven que voy. Ahí los agarramos, no me acuerdo, $40 dólares. Y no eran los más bonitos, pero tenía sillones yo por lo menos. Ahí nos acostábamos bien, me gusta ver la tele todas las noches. Lo único que sí compramos nuevo fue la cama y el colchón, ¿verdad? La cama, nuevos, pero no eran caros. Eran baratos. Es la cama que está ahí. Ajá. Y la cabecera que sacamos, es esa cama todavía. Y esa cama, esa cabecera apenas la saqué después de 7 años. Ahorramos por un año y todo le echamos al puerquito para ahorrar. Daniel en ese entonces trabajaba mucho, se doblaba, iba a días extras. Y todo, ¿por qué? Porque era el afán y teníamos el amor, teníamos una meta que era, o queríamos salir adelante. Y por eso nos esperamos a tener hijos, fue en primer lugar. Porque dijimos, si empezamos y tenemos un bebé aquí, va a ser más difícil gastos de, no sabemos qué gastos. No sabemos lo que el futuro nos depara, así que nos esperamos. Y andábamos viendo unas casas y ya casi se nos hacía con unas casas, ¿verdad? Ajá. Pero fuimos al banco como no tienen idea. Es más, ¿cuántas casas casi comprábamos? Nos endrogábamos, muchas. Íbamos y las mirábamos. Y yo hasta me daban ganas de chillar de que decía yo ya casi, pero por cualquier cosa. Y ya después llegó el punto donde, como dijimos, como que no era para nosotros entonces. Y le dije a Daniel, yo no le haces donde esté en una trailer viejita, lo que sea. Pero quiero estar contigo, que podamos formar nuestra familia. Así que nos pusimos a ver trailers, que es una opción más económica. Porque rentar no estaba en nuestros planes. Sentíamos que íbamos a tirar el dinero a la basura. Como era, iba a ser mucho, mucho, lo que íbamos a estar rentando y tirando nuestro dinero a la basura. Y nos pusimos otra meta, que una trailer era la mejor opción. Iba a ser barato. Sí, vamos a tener... La trailer está pasando recados por abajo de la trailer. Nomás vimos que ese papel empezó a asomar por abajo. Como en una empresa. Mami, se la cae en este pedazo. ¿Es un chucky eso? Esto es cinta. No es un chucky. Parece un espantapá. Es un chucky, mami. ¿Por qué tiene apelacurí? Sí. Ok. Aquí le voy a poner que nos acompañe en el video, ¿ok? Muchas gracias. Por eso. Haznos a nosotros. Haznos un diosito ahora. ¿Ok? O sea, le estamos contando nuestra historia desde el principio. A lo mejor si nos siguen ya saben un poco de esto, pero a lo mejor no. Y a lo mejor los podemos inspirar. Ese es el punto. Que inspiremos a alguien. Echarle ganas que se anime. Que todos empezamos desde abajo. Es difícil para todos. No tenemos que empezar con... Era lo que nosotros no sabíamos. Como mirábamos toda esta gente que tenían casas, carros caros, carros del año. Y Daniel tenía un carro bien viejito. Como poco a poco vendió ese carro. Bien barato. Y compró otra troquita más o menos. Y luego otra y otra. Y han sido pequeños brinquitos que hemos ido dando a lo largo de... Tenemos siete años juntos ya. Y a lo largo de nuestro matrimonio han sido pequeños brincos. Pero siempre con una meta. Como en nuestra cabeza, atrás de nuestra cabeza está lo que queremos. Entonces que no se les olvide eso. A lo mejor estamos en un lugar, pero sabemos a dónde queremos ir. En ese entonces ya también yo empecé a trabajar, ¿no? Antes de salirnos de tu casa. Y también trabajaba, era mucho. Y también lo que gané, pues también lo ahorramos. ¿Se acuerdas? También era para nuestra casa lo que queríamos. Y fue aquí donde vimos nuestra primera trailer. Que Daniel sabe, ¿sabes? Que él vio unas fotos de esta trailer. Que aquí les vamos a poner fotos para que vean más o menos cómo son unas trailers. Aquí en Estados Unidos son muy comunes. Y él vio estas fotos en la planta, ¿verdad? En su... donde trabajaba. Y llegó y me dijo, oh, encontré esto de tal precio. Te va a gustar, que vamos a verla. Y entramos al barrio. Y yo ya sabía cómo son esos barrios. No son muy bonitos. Entonces, entramos y como yo me puse triste. Y me acuerdo que la vi por fuera. Y Daniel se bajó todo contento. Yo no me quería bajar. Me acuerdo que él se bajó y lo vio por las ventanas así. Estaba viendo él como a ver que se veía por dentro. Porque estaba... No vivía gente. Y creo que unas ventanas estaban abiertas las cortinas. Como para que la gente la viera por dentro. Recuerdo que él, mientras él estaba viendo eso, yo quería llorar. Yo quería llorar. Como hasta te dije, no. Como dije, no... Nosotros no nos merecemos esto. O sea, se miraba fea por fuera. Se miraba fea. Se estaban cayendo unas láminas. El porche estaba descolorido. Maderas viejas. Estas estaban quebradas. O sea, estaba feo. Y me acuerdo que Daniel se vino y me dijo, ven, te va a gustar. Está bien bonita por dentro. Y yo la miraba por fuera. Y yo me estaba aguantando como esas ganas de llorar. Pero dije, ¿qué va a decir él? Y lo vi a él tan emocionado que dije, a ver. Y me bajé. Y oh, sorpresa. Nos gustó. Estaba bonita por dentro. Si encuentro fotos, se las voy a poner aquí también. De cómo lucía nuestra primer casita. Y nos emocionamos. Creo que nos alteramos. Luego le hablamos al señor. Y como teníamos el dinero que era todos nuestros ahorros. La compramos. Creo que las trailers en ese lote. Lo más caro sería como $15,000 dólares. Y lo más barato, $7,000. Y la de nosotros se supone que estaba cara. ¿Fue como $10,000? Como $11,000. Como $11,000 dólares. Y... Si la mirabas por fuera, decías, no vale eso. Ni cuatro. Pero el señor la había remodelado todo por dentro. Tenía piso nuevo, alfombra nueva. ¡Haz otro! Tenía... Más bonito. Tenía un baño nuevo. Le había puesto nueva la taza, la tina. El lavabo, todo. Los cajones de la cocina eran nuevos. Le piso, le piso. Le puso alfombra nueva, todos los cuartos. Alfombra nueva. Tenía dos cuartos. Tenía tres cuartos. Y dos baños. Pero un baño... No servía ese baño, sí. Era... Es que estaba en el otro cuarto y tenía... No tenía regadera, nomás era a medio baño. Pero la taza sí servía. Sí, sí servía. Estaba nueva. Esa era la que estaba nueva. Ajá. Y el cinto estaba nuevo, pero como casi no lo usábamos. Como estaba hasta allá, por eso no lo usábamos. Ese cuarto nunca lo usamos. Pues nomás éramos yo y ella, nomás usamos un cuarto. El otro cuarto fue donde lo usó ya para... Como clóset casi, ¿verdad? Pura ropa y todo ahí. También él me hizo mi clóset, ¿te acuerdas? Estaba bien, no tenía aire central. Tenía calentón nomás. Aires en las ventanas. Y tenía aires de esos en las ventanas. Pero son más calientes las trailers. Son más calientes. En ese año que vivimos en tu casa, como... Él tiene su familia, yo tengo la mía. Nos aconsejaban. Y recuerdo que muchas veces nos hicimos para atrás. Como nos decían, no, que no se vayan a endrogar tan pronto. No se endroguen con esta casa. O X cosa. Y recuerdo que dijimos... Le dije a Daniel, es nuestra... Como los dos, si no experimentamos, nunca vamos a salir de nada. Como tenemos que animarnos. Y pues aventurarte. Y va a ser tú y yo juntos. Y si nos va mal, pues nos va a ir mal a los dos. Pero vamos a estar juntos. Si nos va bien, pues qué bueno. Y nuestras propias decisiones. O sea, no que mi mamá me dijo o mi papá me dijo. O sea, él y yo. Y recuerdo que no le dijimos a nadie. ¿Se acuerdan? No le dijimos a nadie. Ni a mi familia, ni a su familia. Él y yo solos. Y eso estuvo como... Era nuestro secreto. Y nos sentíamos como niños. ¿Se acuerdan? Que en las tardes que nomás nos escapábamos y a nadie le decíamos. Nomás íbamos y que arreglarle esto a la cocina. Que a esto allá. ¿La pintamos o no? Le pusimos brillo. ¿Te acuerdas que me compraste unas latas de brillo? Ajá, sí. Que brillo a la cocina y ahí estoy echándole como barniz. ¿En el cuarto pintamos unas la pared? ¿O eso es con la otra? Como así pequeñas cositas que fuimos a hacer ahí a la trailer en las tardes. Que no recuerdo. Como así detallitos que le faltaban. Y vamos. Y ya después sí les contamos a toda la familia. Y nosotros bien contentos. Y yo creo que cuando llegaron ellos a ver la trailer. Como que han de haber dicho. ¿Eh? ¿Estos aquí van a vivir? Pero nosotros bien contentos. Y vivimos súper contentos ahí. Creo que fue de lo mejor que estábamos recién casados. Ahí fue donde salí embarazada desde ahí. Ya en este entonces. Luego, luego. En abril nos movimos. ¿En abril o en marzo? Por ahí. Porque en abril nos casamos. Y vivimos un año exactamente. Y nos pasamos un mes del año. Que vivimos en tu casa. Porque eran metas que estábamos. Nos dábamos fechas de cumplir esa meta. Y al mes nos movimos del año, ¿verdad? Un año y un mes duramos ahí con sus papás. Y luego agarramos la trailer. Y ya en este entonces. Ya fue donde dijo Daniel. ¿Tú me dijiste? Como ya esa era nuestra plática. Que ya después que nos saliéramos de ahí con sus papás. Que tuviéramos un lugar nosotros. Ya podíamos planear hijos. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Fue mayo, junio, julio, agosto. ¿Y cuándo quedé embarazada? En diciembre. Como ocho meses después quedé embarazada. Pero como en ese tiempo. No estábamos seguros. Si ya era el momento para tener bebés o no. O sea, planeamos bien. Cuando queríamos. Y creo que como en dos, tres meses. Para quedar embarazada de Dailin. ¿Verdad? Sí. Como fue como la planificamos. Y yo estaba con mi pancita. De Dailin. Entonces salió. O sea, sí queríamos nosotros buscar otro lugar. Como porque se ponía bien caliente ahí. Y queríamos seguir echando brinquitos en la vida. Así que. Para este entonces Daniel ya había. Yo seguía trabajando. Estaba trabajando yo en dos lugares. ¿Recuerdas? Un tiempo. Un tiempo. Trabajaba en la seguranza. Y el fin de semana trabajaba en el restaurante. Como había dejado el restaurante. Y me había ido nada más a sacar la seguranza. Pero era dinero extra. Que podía hacer yo. Si eran 100, 200 dólares. Lo que pudiera hacer. Lo que hacíamos. Ese año Daniel. Como nos matamos ahorita que me acuerdo. Trabajaba yo todos los fines. Todos los días trabajaba yo. Y Daniel todos los días se doblaba. O sea. Su turno era a las 6 de la mañana. Y salía hasta las 10. Trabajando extra. Los dos. Viéndolo bien. Sí. Los dos le tupimos en ese tiempo. Sí. Como porque no nos rendía. No nos rendía el dinero. Y luego en ese entonces. Como no nos rendía en la forma de que. Queríamos seguir ahorrando para una casa. Algo más. ¿Cómo trabajamos ese tiempo? Me acuerdo. Me acuerdo que en ese tiempo que agarramos a Trayla. Su hermano de ella también agarró una Trayla. Muy bien. Y cuando la vimos nos gustó mucho, ¿verdad? Sí. Esa sí está más chida. Sí. Y después fue la que nos vendió. Ahí fue la oportunidad que agarramos. Como él habló con nosotros y nos dijo que la queríamos agarrar. Y recuerdo que a mí se me hacía mucho. No es que estaba cara, pero era mucho dinero que nos íbamos a endrogar con él. Y o sea, él no nos iba a cobrar intereses de nada. Ni le dimos dinero de nada al principio. ¿Verdad que no? No nos pidió dinero de nada. O sea, como él también nos quiso ayudar de esa forma. Como él vio que ya estaba yo embarazada. Allá su casa sí tenía aire central, su Trayla. Y estaba en un lugar más bonito. Y me acuerdo que tú estabas bien emocionado. Daniel, desde que fue a ver esa Trayla, le gustó. Me acuerdo que llegó y dijo, oh, está bien chida. Que está bien fregona. Pero que algo en su cabeza le decía que iba a ser de nosotros. ¿Te acuerdas que me dijiste? ¿Cómo? ¿Qué sentiste o qué? Sí, dije, cuando la... Si la leyende o algo, después nosotros se la compramos. Pero que él sintió. Y me acuerdo que yo tenía miedo. Yo estaba embarazada y decía yo, pues sí, como... Estaba caliente en tiempo y en tiempo de frío, pues están frías. Como nos animamos y decíamos, ¿cómo íbamos a venderla de nosotros? ¿Te acuerdas? Teníamos una suerte, bendita sea Dios, que... ¿En cuánto tiempo se vendió? A las... Ni al mes duró, ¿verdad? Ni al mes duró que pusimos la Trayla a vender. Y llegó esta persona que nos alivianó muchísimo también. Era bien pagadora. Y nos daba pagos buenos, o sea, pagos que nosotros le pasábamos a mi hermano para pagar la casa en la que vivíamos. O sea, todo, todo lo que nos daba la señora, no tocábamos ni un cinco. Al contrario, poníamos más. Si nos daba 600, 700, lo que nos diera, nosotros poníamos el doble para lo que teníamos nosotros para pagársela rápido. Y nosotros siempre hemos tratado de no tener más de una deuda, ¿verdad? O sea, siento que es lo que pasa que después las personas se endrogan y ya luego no sabe uno cómo salir del agujero. Bueno, me acuerdo que en este entonces ya casi íbamos a acabarle de pagar la Trayla a mi hermano. Como en un año también se le pagamos, ¿no? Sí, como en un año. Y esta Trayla sí ya estaba en los 20 mil. Entonces ya era más dinero que tuvimos que pagarle. Y para este entonces Daniel se enamoró de esta camioneta. ¿Verdad? Y ya fue cuando él me decía, pues ya vamos a salir de esta deuda, ir a que ya podemos empezar. Y ya era cuando me daba sus cortes. Pero también queríamos una casa ahora. Y decíamos, mejor una casa. Pero yo quiero una troca. Y decía él, si nunca compro la troca que quiero, ya sé que nunca lo voy a hacer. Porque ya luego con una casa el pago va a ser más difícil. Sí. Y nos aventuramos. Igual, oye, todavía trabajaba cuando nos movimos. ¿Verdad? Todavía duré otros poquitos meses, como cinco meses después de que... No, como unos cuatro. Porque tenía yo como cinco o seis meses. Cuando nos movimos a la de acá. Y todavía seguíamos trabajando los dos. Y igual. Trabajando mucho. Como recuerdo... Yo ya no trabajé en el restaurante porque ya no me quisieron ahí. Porque era un trabajo pesado y yo embarazada pues iba a ser difícil. Y los dueños no querían que tuviéramos accidentes ni nada. Entonces, pues sí, yo entiendo un resbalón o algo. Y yo con una panza, pues no. Pero estuvo bien porque también me cansaba mucho. Y Daniel también igual seguía trabajando horas extra. Él llegaba a las diez de la mañana. Como, ¿sída? A las diez. Y en cuanto... Háganme cuenta que era bien triste eso. Que llegaba él y nomás llegaba para llevarme al trabajo. ¿Verdad? Como no lo miraba toda la noche. Nomás lo miraba para que me llevara al trabajo. Y ya otra vez todo el día sin él. Ya llegaba a las seis, cinco ibas por mí, ¿verdad? Y ya a las nueve de la noche se iba otra vez. Nomás lo miraba como cuatro horas al día. O sea, era... Ha sido... Fue difícil como tuvimos que dejar de esas cosas. Y me acuerdo que él decía, es que casi no nos vemos. O sea, sí. Y me acuerdo que él decía, pero va a valer la pena. Va a valer la pena. ¿Te acuerdas? Y... ¡Tarán! Nació Dailin. Sí, nació. Y ya fue cuando... Siempre sí nos animamos a la troca. Ahí fue donde hicimos más crédito. La agarramos a la... La fuimos a ver. La calamos. Nos gustó. Platicamos allí. A ver si sí podíamos... Si podía agarrarla. Checaron el crédito. Y sí, da. Y muy apenas. Porque... La señora habló según a los bancos. Que a ver si sí. Y... Y le dijeron que sí. Que yo solo. Porque dijo, a lo mejor tiene que ayudarte a alguien a firmar. Y yo no quería yo decirle a mi papá. Porque yo dije, no, algo que pueda agarrar yo solo. También para que le beneficiara a él. Porque si él agarraba a alguien que le ayudara. Según te dijeron que le ibas a hacer tanto crédito. Y íbamos. Pagamos. Un poquito más, ¿no? Pagamos como... No sé, subió el porcentaje. Pero... Le dijo la señora a esas horas. Pero eso te va a ayudar para cuando quieras agarrar una casa. Ya en este entonces. Me acuerdo que dijeron que sí. Que sí no nos prestaban. Y no sé si quedamos de ir al otro día o qué. Y ya lo dijo la señora. Que ya había hablado del banco. Y que había dicho que no. Que sabe qué. Que necesitaba firmar a alguien. Y ya dijo. Pero yo le dije que ya... Que ya aquí está mi cliente. Dijo. Y yo ya le había dicho que sí. Ya tenemos los papeles. Que sabe qué. Y ya dijeron que sí. Y... Me acuerdo que nos esperó con un dinero. Pero... Ajá. Es verdad. Y ellos también con el afán de vender, ¿no? Sí. Como para ayudarle a uno a vender sus vehículos. Y siempre nosotros hemos tratado de... Como ahí que teníamos la deuda de la troca. Tratar de dar lo más que podíamos ese mes. Lo más que podíamos a la deuda. Para matarla. Sí. Nos salíamos a comer casi a lugares. Como... No íbamos a dejar... Bueno. Es lo que yo miraba. Como... Yo prefería comer en la casa. Estar en la casa. Que preferíamos... Acabar nuestras deudas. En lugar de gastarlo... En otro lugar. Como se llamamos... Que queríamos una casa. Y también aquí vimos casas. Como no tenía ni idea. Yo estaba loquita. Todos los días. Me enfadaba a Daniel. Con que ir a esta casa. Y que mira esta casa. E íbamos a verla. ¿Te acuerdas? Íbamos a verla. No teníamos el dinero ni nada. Pero íbamos a verla. Y nos asomamos. Y... Ok. Esta otra. Y me acuerdo... Que aquí vimos otra que... Casi estábamos animados. Que el señor estaba vendiendo esta casa. Y pedía un... Cierta cantidad de... De down payment. ¿Te acuerdas? Una que estaba ahí por... A través del... Kentucky. ¿O... Una chiquita. Que tenía como un cuartito abajo nomás. Oh, sí. Siempre Daniel me llevaba a ver las casas que pasábamos. Y ya después cuando yo manejaba también. Pasaba y me paraba fuera de la casa. Les juro. Literal. Me paraba fuera de la casa. Y nomás me le quedaba viendo. Y yo suspiraba. Como yo quería tener una casita. Esa casa estaba bien. Porque según era de dueño a dueño. La estaba vendiendo. Y no quería... Quería... Quería dinero. Y pues estaba bien. Porque no teníamos que meternos con el banco. Ya casi habíamos hecho el trato. Ya habíamos arreglado en cuánto iba a quedar. Los pagos y todo. El señor no vivía aquí. Se había movido. No sé de dónde. Un pueblo como a una hora o algo de aquí. Y nos dijo que fuéramos con un notario. Para hacer el papeleo. En un contrato. Y ya hasta íbamos a ir, ¿no? Hasta me había dicho por dónde. Con cuál... Y al último no me acuerdo. ¿Por qué nos hizo? Al último habló el pinche viejo. Y dijo que siempre, no. Que lo disculpara mucho. Pero que ya había hablado con su familia. Y que tenía un hijo. Y que mejor que su hijo quería esa casa. ¿Sabes qué? Sí, es cierto. Y ya valió. Pero estábamos bien... Como iba a estar bien. Porque una casa así de dueño a dueño. A veces es mejor. Porque no pagas intereses. O sea, si tú tienes dinero. No importa si sea de dueño, de banco o lo que sea. Tienes el dinero. Pero cuando no tienes dinero. Mucha gente tiene miedo. Porque... O a veces no tiene papeles la gente. Y es más difícil. Entonces cuando es así, pues... Con dueños. Y hay muchos dueños que sí... Que sí te quieren cobrar intereses. Como te dicen. Yo te lo financiero el dinero. Y te van a cobrar... Yo creo casi lo mismo que te cobra el banco. Pero a veces salen oportunidades que... Que... Que casi no te cobran intereses. Nomás te dicen. Ahí me la vas pagando. Como renta. Como renta. Lo que quieren ellos. Y así... Sí, eso sí está bien. Esas oportunidades que salen a veces. Y esas se nos secó. Me acuerdo. Y yo siempre, siempre seguía yo. Como yo ya en ese entonces ya no trabajaba. Hacía videos con la niña. Ya... Ahora sí ya nos mirábamos todos los días. Pero él igual seguía trabajando duro. Y... Me acuerdo que... Esta fue otra casa. Que yo creo también ya les he enseñado en algún blog. A lo largo de este camino. De los blogs. Que... La vi. Y Daniel quería una casa fuera del pueblo. ¿Te acuerdas? Que quería terreno. Quería... Este... Sentirse libre. Como en las trailers. Son parqueaderos. Y no tienes más que un cachito de espacio para ti. Y no puedes hacer... Casi nada. Porque no es tu terreno. O sea, estás pagando terreno. No sé. 300, 400, 500 dólares. Al mes. De este terreno donde está sentada tu trailer. Entonces cuando lo vendes. Nada más vendes. La trailer. No vendes el terreno. El terreno le pertenece a alguien. ¿Se imaginan? Si son 40 trailers. Y todas les dan dinero cada mes. O sea, es mucha gente. Es mucho dinero. También. Sí. Un negocio de eso. Tú y yo. No sé. Piénsalo. ¿Qué fue? Oh. La casa. Llegó Daniel. Y le enseñé a elegir. Esta casa te va a gustar. Me encanta por dentro. Tiene todo lo que quiero. Una que otra cosita. Que me gustaría cambiarle. Que yo sé que él. Puede hacerla. Sabe hacer cosas. Como si él ocupa que yo esté deteniéndole maderas. Y todo eso. Yo voy a estar ahí con él. Entonces. Fuimos a verla. Y le encantó. Como primero la fuimos a ver por fuera. Y le gustó. Dijo sí. Vio las fotos. Hicimos una cita. Vinieron y nos la mostraron. Y nos gustó muchísimo. Estaba súper amplia. Estaba algo viejita. Pero estaba bonita. Y nos animamos. Para ese entonces todavía no acabamos de pagar la camioneta. Nos faltaba que como. Como dos mil dólares. Creo que era una cosita. Sí. Ya poquito. Y por eso pensábamos que sí. Que sí nos iban a aprobar el préstamo. Y fuimos con un banco. Y no. Fuimos y llevamos todo. Y bien emocionados. Y la señora nos dijo que no. Que solamente calificaba para cincuenta mil. Y Daniel. ¿Qué? Como ya le habían hecho su. Le habían corrido tu crédito. ¿Verdad? Y decían que sí. Que calificas para una casa de tanto. Como otra gente le había dicho eso. Y en este banco. Que nos lo recomendaron. Que no. Que ni para eso calificaba. Ni una tercera parte de lo que valía la casa. ¿Te acuerdas? Sí. Y me acuerdo que ahí nos desilusionamos. Como esa casa nos gustaba mucho. Pero aún así. Seguimos viendo que. Sí. ¿Qué más sacamos? Pues toda la vida. Si nos dieran. Si nos dieran aprobado esa vez. Para esa. Habiéramos cerrado esa casa. Sí. Ahí estuvieron. Pero. Solo Dios sabe lo que tiene preparado para ti. Como a mí. Me da. Se va a acabar. Me da muchísimo gusto. Que nuestra primera casa. Fue una casa totalmente nueva. O sea. Una construcción nueva. Apenas la habían hecho. Y esa. Nuestra primera casa. Como. Yo nunca pensé eso. Nunca. Yo pensé que. Ni que fuera a ser una casa. Tan cara. Pues sí. Como. Como yo pensaba. Se nos acabó la pila. Ojalá. Y estén disfrutando este chismo. Por ahí a lo mejor. Haciéndose su maquillaje. Lavando los trastes. Barriendo. Trapeando. Haciéndole de comer al marido. A los niños. Por ahí peinando a la niña. A lo mejor ya se durmieron. Ah. No. Hay que estar atentas. Les vamos a hacer preguntas. Al final del video. ¿Qué estamos? Oh. Que nuestra primer casa. Recuerdo. El día. Que llegó del trabajo. Daniel. Y mejor que estaba en el baño. No sé. Y yo me acosté. Aquí así. En la cama. Me acuerdo que tenía hasta. Una sabana. Igual. Blanca. De igualita esta. Y le dije. Daniel. Vi una casa bien bonita. Te va a encantar. Tiene todo lo que tú quieres. Tiene todo lo que queremos. Que me encanta. Y yo nomás así. Y él como. Y está loca. No. Y dijo. ¿Dónde está? Y ya le dije. ¿Dónde? Y dice. A ver. Y le dije. Pero hay una cosa. Que no te va a gustar. Y le dije. ¿Qué dijiste? El precio. Y yo. Y él. Le dije. Está nueva. Y él. Así como. Todavía. Como. Ay. Está loca. No. Yo creo que ya. Habíamos. Ya. Para este entonces. Ya habíamos acabado. De pagar la troca. Sí. Ya. Cuando vimos esta casa. Ya habíamos acabado. Y al siguiente día. Daniel se fue a. Ya. Para ese entonces. Ya. Trabajaba yo. En la tarde. ¿Ya te habías cambiado? Sí. Ya llegaba yo a las 10 de la noche. A la casa. Entonces. Ya me dormía bien. Y dije. Me levanto como a las 6, 7 de la mañana. Me voy a pescar en la mañana. Y para mediodía ya regreso. Y ya. A las 2 de la tarde. Me iba a trabajar. Y iba a salir. Y. 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 Regresaba de pescar. Pasé a verlo. ¿Y qué sentiste? Pues bien. Estaba bien chida. Todo el barrio. Cuando entré. Y luego. Pues la vi. Pues casa nueva. Estaba. Lo acaban de hacer. Miré por las ventanas para adentro. Se miraba chida. Pero dije. No. No. Como se me hacía. Muy cara. Y no pensé que nos iban a prestar el dinero. Yo tampoco. Como se me hacía bonita. Pero dije. No. No. No pensé que le íbamos a hacer. Me acuerdo que. Muchas veces llegamos a pasar por este barrio. Antes de que viviéramos aquí. Y Daniel me decía. ¿Te imaginas una casa aquí? Que. Que sería un sueño. Que. ¿Te imaginas? Que. Siempre me decía eso. ¿Y qué te decía yo? Un día. Un día. Y yo siempre le decía. Un día. Un día. Vas a ver que sí. Y él. Me acuerdo que un día hasta casi se molestó. Que dijo. Nomás me dices eso. Para. Como para no desanimarte. Y me decía. ¿El cuándo? Me decía. ¿El cuándo? Y decía. ¿Cinco años? ¿Diez años? ¿Veinte años? Y yo. No. Menos. Y tú. Pero yo siempre te decía. Que un día. Que vas a ver que sí. Y tú. Como te desanimabas. ¿Verdad? O sea. Y yo sin pensarlo. Como. Que sí. Que quedamos en el barrio que él quería. Ajá. Ajá. Bueno. Él luego me dijo. Sí. Fui a ver la casa. Y me gustó. Que. Que está bien bonita. Que yo. Ah. ¿Por qué no me llevaste? Y yo por ese entonces no manejaba tanto. No me acuerdo si ya tenía licencia o no. O si tenía yo. Ya. Arreglados mis papeles. O no. Yo creo que andábamos en eso también. Y luego para eso también se ocupa dinero. Entonces eran muchas cosas que nos detenían. O sea que. Como pequeños obstáculos. Y luego también él se tuvo que. Hacer ciudadano. Y también es dinero. Que son como. Más de tres mil dólares. Sí. Yo creo. Y también para cuando yo me hice residente. También es dinero. O sea es. Era cosas que teníamos que ahorrar. Para arreglar los papeles. Y todo eso. Yo creo que era un domingo. Un sábado. Me salí en la troquita roja. Con mi niña. Y yo no manejaba casi. Pero me vine para calle. Toda miedosa. Pero yo quería ver la casa. Me acuerdo que en cuanto la vi. Como mi corazón. Tun 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 tun. Dijo Adrián. Tun tun. Y ya que me metí así al parqueadero. Yo otra vez. Sentí lo mismo que sentí. Pero sentí. No quería verla. No me quería bajar de la troca. Igual como cuando en la trailer. Me quedé afuera. Pero ahora dije. Como en serio. Yo pienso que voy a vivir aquí. Como estoy loca. Ahora. Primero ya se me hacía poquito. Era casa. Se me hacía mucho para la primera casa. Como. Dije. Estoy loca. Y yo nomás me quedé viendo. Y como. Pues sí. Todo me gustaba. Y yo. Dije. No. Pues dije. ¿Para qué me bajo? Nomás me voy a ilusionar. No. Es como si vas a comprar zapatos. Y ves unos que no puedes pagar. Y dices. Pues como. No. No tenía. Literal. En ese momento. No creo que. No teníamos dinero. Para comprar. Ni dar el down payment de una casa. Luego les platicamos por qué. O cómo. ¿Verdad? Este. Me acuerdo que Dailene. Me decía que me bajara. Como ya hablaba. Y yo. Bueno. Y como la bajé. Que esta nomás se subió por las escaleras. Y trató de abrir la puerta. Que se quería meter a la casa. Y yo estaba acá atrás. Y ella ya estaba ya dándole a la puerta así. Y que vente. Vente. Me decía. Y yo como. No. Vente. Yo no sé quién está adentro. Ni nada. Como. Yo sabía que estaba vacía. Porque estaba nueva. Y fui por la niña a agarrarla. Y en eso me ganó la curiosidad. Y me asomé así. Y yo como. Y le dimos vuelta. Y ya nos regresamos todos. Pero no sé. Qué fue lo que nos animó a intentar. En el banco. Pues. Porque si nos gustó. Y ahí estamos. Y si vamos a preguntar. Y qué tal que sí. ¿Qué sabe qué? Y fuimos. Ah. Pero. En este entonces. Una persona. Fue a buscar a Daniel. Como caído del cielo. Pim. ¿Cómo ven? Que. No estaba él. Salí yo. Y me dijo. No está Daniel. Y yo no. Si ocupa algo. Algo. Como yo le paso el recado. Si quiere decirme. Y. Y me dijo. Oh. Es que quería ver si me vendía la trailer. Donde vivíamos nosotros. Y así me dijo. Como. A ver si me vendía la trailer. Y yo como. Como en mi cabeza. Tintín. Y yo. Sí. Le voy a decir. Yo le aviso. No sé. Se me hace que sí. Pero. Como. No era. No era cierto. Que él y yo. Queríamos vender la trailer. En ese momento. Pero yo. Dije. Wow. Y me acuerdo que llegó Daniel. Y yo. Sí. Daniel. Él la quiere comprar. Hay que vendérsela. Y me decía Daniel. Pero luego. Nosotros. ¿Dónde vamos a vivir? Estás loca. Y el señor ya ocupaba. También. Él ya ocupaba. Vivir. En la trailer. Con su familia. Y. Como. Como eso nos animó. Y ya dijo Daniel. Bueno. Vamos a ver pues. Y fuimos al banco. Donde sacamos la troca. Pues allí. Checaron todo. Y. Nos dijeron que. A lo mejor. Sí. Que estábamos. Casi en el límite. Que si. Podríamos conseguir. Una aseguranza. Para la casa. Barata. Barata. Y lo más que pudiéramos dar. De down payment. Ajá. Librandola. Que a lo mejor sí. Pero si la aseguranza nos salía muy cara. Y no teníamos un buen down payment. Que no se iba a poder. ¿Verdad? Y fue lo más riesgoso que. Que pensamos en nuestras vidas. Como los pagos de la casa. Son altos. Son altos. Y la aseguranza. Yo trabajaba en un lugar. Donde había aseguranzas. Y yo más o menos. Tenía la idea. De una aseguranza. De una casa como esta. Sé que cuando son nuevas. Las casas. Es más económica. Que una casa más viejita. Pero de todos modos. Yo le dije a Daniel. Va a ser. Dos mil dólares. Pero las pólizas regulares. Son seis meses. Ajá. Como si yo sabía que iba a ser. Mucho muy caro. Pues bueno. Nos salen ahí los. Ríos aventurados. A preguntar como en. Cien aseguranzas. Fuimos a todos lados. Y sí. ¿Verdad? Hallamos una. Donde. Nos dijeron. Si te mueves para acá. Con los carros. Y todo. Y te salen tanto. Y sí. ¿Verdad? Ajá. Nos salía barata. Más que en los otros lados. Pero también ahí. Es un gasto. Como tuvimos que movernos. Todo. Y que te sale más barato. Y pagar por año. O sea. Era dinero que no teníamos. Que teníamos que tener para ese tiempo pagarlo. O sea. Estábamos vueltos locos. Tienes que pagar a una persona que vengues a inspeccionar. Tienes que pagar. Yo no sé cuántas cosas se inventan ahí. Que tienes que pagar. Se lleva mucho tiempo. Hacer todo ese trámite. Y dinero. Y yo le dije a mi amigo. Ya hablé con él. Y le dije. A lo mejor sí. Vamos a venderla. Traerla. Porque queremos agarrar una casa. Pero apenas ando en eso. Apenas estamos haciendo el peleo. Y va a tardar. Y dijo que él esperaba. Que si se la vendía. Que sí. Y luego platiqué con él. El precio la trae. Y todo. Y luego me dijo que él tenía cash. Que si lo quería. Para usarlo yo. Para dar un payment de la casa. Y dije. Pues está bien. Eso era lo que necesitábamos. Nos desahogó. Como no. Siento yo que no cualquier persona. Tiene así de dinero. Para dártelo de repente. Casi pensamos. La vamos a vender. Pero pues en pagos. Y nos ayudó muchísimo eso. Que no. Que no. Como la pagó. Y lo. Lo tuvimos a meter. Para dar el down payment. Pero aquí otra cosa. Cuando agarras una casa. Con el banco. Tienes que demostrar. De dónde salió. Todo el dinero que tienes. Que. Cuánto tiempo ha estado en tu cuenta. De dónde está saliendo. Y. Él. Él. Como ese dinero de él. Tuvimos que demostrar. Que era de. Lo que íbamos a vender. Que nos estaba dándose. ¿Verdad? Sí. Pues tuvimos que hacer. El contrato. De venta. De la traela. El precio y todo. Y. Y demostrar que ese dinero. Era de la traela. Que vendíamos. Ajá. Que pues era. Era la verdad. Pero como si tuviéramos ese dinero. O lo hayamos conseguido. Con alguien que nos lo preste así. No lo pudo meter así nomás. Es más. Teníamos dos mil dólares. Son dos mil dólares. Del trabajo de. Mesera. ¿Te acuerdas? Que era así cash. Que yo tenía. Y ese dinero. ¿Te acuerdas? Que lo metimos. A la cuenta. Y ya ese dinero. Esos dos mil dólares. Tenían. Yo creo que más de un año. Que habíamos metido esos dos mil dólares. Y a la hora de la hora. ¿Te acuerdas? Que te lo hicieron de todos. Que esos dos mil dólares. Creo que. No los pudimos usar. Según esos dos mil dólares. Que porque no sabían. De dónde habían salido. Eran como puros billetes de dólar. ¿Te acuerdas? Que los llevamos al banco. Y los metimos. Y cuando los metes. No hay problema. Pero para usarlos. Ahí es el detalle. O sea. No puedes. Usar dinero. Que nada más metes. O sea. Ellos quieren ver. De dónde está entrando dinero. Como yo ya le ayudaba a Daniel. Económicamente. Entonces ya estaba entrando dinero. De los dos a la cuenta. Y pues. Yo pienso. No sé. Como yo. La casa fue. Todo con. Tú. Porque yo no tengo. Tengo cero crédito. Sí. La casa me aprobaron a mí solo. Con mi crédito. Ella también. Está ahí. Así. Como entre los dos. Pero el crédito. Todo era. El mío. Porque tú. Yo creo. A ese entonces. Apenas acabas de agarrar. Tu seguro. Y no tenía. No tenía. Crédito de nada. Ni tienes. Ni tengo. No. Antes que me aprobaron a mí solo. Fue como. Siento que han sido puras pataditas de Dios. Que buena suerte que nos ha ayudado. Gracias a Dios. Aquí estamos. Ya. Ya le empezó a ir bien con todo esto de los videos. Y pues me ayuda bastante entre los dos. Porque yo solo no podría. Y así. Así es en Estados Unidos. Todas las parejas. Si se compran una casa. Tienen que trabajar los dos. Es más. Hasta los hijos se ponen a trabajar. Como. Creo que todas las parejas. Trabajan los dos. Y es más fácil. Porque con un sueldo. De una sola persona. No la hace uno. Ni viviendo. En una casa económica. Lo hace. O vas a querer vivir ahí siempre. Toda la vida. Pero si quieres salir adelante. No se puede con un solo sueldo. Necesitas tener. Varias cuentas de ingresos. Y yo desde entonces. Desde que vivía. Salía a pintar. ¿Te acuerdas? Como cuando trabajaba. Cuando vivía en la trela. Salía a pintar. Desde cuando. Que no era mucho. Pero saben. Este. Ya eran. No sé. Cuarenta. Ochenta dólares. A la semana. Que podía traer yo a la casa. Y me acuerdo que cuando iba a pintar. Me largaba el dólar. Y compraba un montón de chucherías. Y comida para la casa. ¿Te acuerdas? Como. Ayudaba. Yo lo trataba de ayudar a él. Como. En lo que podía. Y hasta la fecha. Sí. Y. Cuando. Nos dieron la casa. Yo creo que a la. Es más. Ni a la semana. ¿Verdad? Nos lo dieron el miércoles. Creo. Y el sábado nos movimos. El sábado que no trabajaban. La mayoría. De nuestros familiares. Que nos ayudaron a movernos. No sé. Cuántas trocas. Que eran. Su hermana. Tu hermano. Tus papás. ¿No? Sí. Y todos. Y todos mis hermanos. Eran como nueve. No es cierto. Pero si. Si eran como. Y. Sí. Pues en un viaje nos trajimos todo. Las camas. Sillones. En un día. ¿Qué más cosas grandes eran? La mesa. Todo. Así. Todas las cosas grandes. Pues. Porque nosotros. Sí. Echamos varios viajes. Así nomás. Ropa. Y cajas. Y así. Pero todas las cosas grandes. En un solo viaje nos trajimos todo. Agarramos el refri. Que. Me acuerdo que andábamos. Que no. Que este. Que está más barato. Y yo le decía a Daniel. No. Así vamos a comprar. Vamos a comprar uno bien. De una vez. Y. Como que nos le quedábamos viendo. Y como que sí queríamos. Pero decía. Pero es que. No sabemos si vamos a poder pagar la casa. Y ya. Endrogándonos con refri. O sea. Que me dijo. Porque a mí mucha gente me dijo. En el trabajo. Y todo. Les contaba. Que iba a agarrar esta casa. Y me decían. No. No la vas a poder pagar. ¿Por qué te endrogas tanto? ¿Cuántos años ahí vas a ser? 30 años. De todos modos. Nos arriesgamos. Y aquí estamos echándole ganas. Gracias a Dios. Ella me ayuda bastante. A pagar todos los pagos. Echándole ganas. A ver si la podemos pagar. Antes del. Del plazo. ¿Qué es? El plazo. Que para cuánto. Les dejé una. Una historia en Instagram. Que me dejaran preguntas. Pero. Como del tema. Y ya no. Desviamos. Yo pienso que este video. Se va a hacer en dos partes. ¿Crees? Está muy largo. ¿Ya cuánto llevamos? Alguien pregunta. ¿Qué precios de casas. ¿Dónde vives? Y yo creo que esto les interesa mucho. Yo pienso que es diferente. Depende del estado. Porque sé que hay unos estados donde las casas. Yo he visto todos los días. Casas en diferentes lugares. Y ejemplo. En ciertos poblados. ¿Son poblados? De Texas. Hay casas bien económicas. En ciudades como en Lawrence, Kansas. Ahí están económicas. O sea. Una casa con 400 mil dólares. Te agarras una casota. Con alberca. Y cine. Y gimnasio. Me quiero mover para allá. Como están bien económicas allá. No económicas. Pero como aquí. Con una casa que tenga todo eso. Yo creo que como 900 mil dólares. Una casa que tenga todo eso. Aquí una casa viejita. Como la que queríamos nosotros agarrar al principio. Costaba como. Un precio. Como una casa viejita que. Anduvimos viendo siempre. Unos 50 a 70. ¿Una casa mediana? Una casa mediana. Como de 80 a 100. 100 y algo. Y arriba de 100. Están bien las casas. Y como una casa más o menos. Como de 150 a 250. Y ya como de 300. No. Depende. También depende. Porque hay unas casas. Luego veo unas casas bien carísimas. Que 500 mil dólares. Y es porque tienen mucho terreno. Y las casas en realidad no valen eso. Y ahorita han subido mucho las casas. De cuando agarramos esta hace dos años. A ahorita. Están bien caras ya. Subieron mucho. Pero en todas las áreas. En todas las áreas. Una casa que estuvimos viendo nosotros. Hace. 6 años. Que queríamos comprar. Costaba 60 mil en ese entonces. ¿Te acuerdas? 66. ¿Saben cuánto costó ahorita? 90 mil. No. 99 mil. ¿Sí que no? 100 mil dólares. O sea. Subió. Ni le han pintado. Ni le han hecho nada. No le hicieron nada. Y ya subió de precio. Ustedes creen. Alguien pregunta. Que si juntan el sueldo. O cada quien. El suyo. Juntamos el sueldo. Este. Está el dinero junto ahí. El de ella y el mío. Él es el. Yo no sé nada. Que me encargo de hacer los pagos y todo eso. De la casa. De la camioneta. De los biles. El administrador financiero. Eso es. Aquí presente. Yo. Yo no sé. No. Yo no me. Yo nomás le pregunto. ¿Qué pasó? Pero. ¿En qué se gastó todo? Sí. ¿Soy gastalona, Daniel? Sí. ¿Eh? ¿No? A veces sí. Como a veces se va. Y compra chingada. Pero no se ocupa, ¿verdad? Pues dice. Pero yo siento. Como los memes que dicen. Que ahora sí. Ya no voy a gastar mi dinero en pendejadas. Y comprar locura. Sí. ¿Cómo aumentar el crédito? Sacando cosas poco a poquito. A nosotros nos tocó sacar muchas cosas. Como lavadoras. Sillones. Todo eso. Poco a poco. Sacando cosas poco a poco. Pero. También no se vayan a drogar mucho allí. Que después no puedan pagar las tarjetas. O si tienen. Hay mucha gente que tiene muchas tarjetas. Y compran en un lado. Y compran en otro. Y. Eso también no está bien. Nosotros nomás tenemos una tarjeta de crédito. Y. Con esa compramos. Y. El límite que tengo de crédito en esa tarjeta. Nomás es de mil dólares. No es nada. Como a comparación de otra gente. Ajá. Tienen diez mil. Veinte mil dólares de crédito. Se hace mucho una exageración. A veces he querido. Cambiarla más. Porque si se ocupa. A veces hemos querido comprar cosas. Arriba de mil dólares. Pues no puede uno. Ajá. Pero también siento que está bien así. Porque no. No te deja que te endrogues tanto. Y yo creo la pregunta del millón. ¿Yo tengo tarjetas de crédito? No. Yo no tengo ninguna tarjeta. Nomás tenemos una. Y él es el que me la administra. ¿Literal? ¿A poco no? Sí. Pues yo la traigo. Y cuando ella va a salir o algo que yo ya voy a trabajo. Me dice. Oh. Voy a ir a la tienda. Ocupo la tarjeta. Y se la dejo. Y no me gusta dejársela así. Porque luego la pierde. Oh. Luego ando ahí. La ocupo. Y la tarjeta. Que es mi voz. Que es mi pantalón. Que sabe. Que sabe estar en mi chamada. Todo será así. Bueno yo siempre la traigo en mi cartera. Y pues de ahí. Solo que se me pierda toda la cartera. Pero tú que. Oh. Que si no está en mi bosa. Está en mi chamarra. Que traigo hasta el día. O que en el pantalón. Sí. Oh. Y yo nunca cargo dinero en efectivo. Pregúntenme ahorita. No traigo ni un dólar. ¿Verdad que nunca cargo dinero? Luego mis hermanos se burlan de mí. Porque a veces que. Oh. Que nos juntamos. Y que. Cooperen para la pizza. Y yo como. Hijo de esto. Y ahí estoy. ¿Me prestas 20? ¿Me prestas 10? Para la pizza o algo. Pero yo nunca cargo dinero. Es más. Luego me toca pedirle prestado a Dan. O hasta a Gerald. Como. Porque yo nunca cargo efectivo. Y si yo les doy a ellos. Les pago. ¿Ok? Porque luego me preguntan que. Dicen que no le. Le doy dinero ni a Gerald ni a Dan. Si yo les. Ellos me ayudan. Y yo les. Les ayudo también. Entonces sí. Ellos. Ellos. Tienen su dinero también. Y. Me toca pedirles prestado. Porque. A mí no me gusta. Cargar ni. No me gusta cargar bolsa. ¿Verdad? Como. Porque. La pierdo. Como. Mejor no cargo nada. ¿Cómo se organizan de pagos o qué? O pagos o ahorros. Como ahorita. Yo. Bueno. Nosotros ahorita. No ahorramos nada. ¿Ves la verdad? No ahorramos nada. Como tenemos un fondo de emergencia. Que hemos ahorrado ya. Y. Que ese dinero no lo. No lo tenemos. No lo tocamos. A menos que. Es un poquito. Pero es por una emergencia. Y todo lo. Otro. Lo que vamos. Ganando. La semana. Este. Yo. Me encargo de hacer todos los pagos. Que. Todo. Donde debemos. Ajá. Que ocupan. Y si sobra dinero. Yo. Tengo que ver ahí bien. Qué es lo que. Falta por pagar. O qué es lo que vamos a pagar. En las siguientes semanas. Hasta que llegue el próximo cheque. O algo. Y ya. Decido cuánto. Sobra o algo. Y. Si. Si sobra o algo. Siempre tratamos de mandar extra. Al pago de la casa. O. Al pago de la camioneta. Para. Para acabar más rápido. De pagar. Porque eso es lo que. Preguntamos. Cuando agarramos. La casa y todo eso. Si podíamos pagar más. Y si todo lo que pagues más. Se va directo al. Al pago principal. Para poder. Ir bajando más rápido. Y pagarla más pronto. Y siempre. El consejo. De oro. Pagar la deuda más pequeña. Primero. Dice alguien. Sin ser metiche. Cómo distribuyen su dinero. Con los viajes a México. Su casa. Troca. Y la vida. Planeamos ciertas cantidades. De dinero. Para todo. Sí. Como. Si ya sabemos. Que vamos a hacer un viaje. Desde con tiempo. Estamos pensando. Más o menos. Cuánto vamos a gastar. Y vamos viendo. De dónde vamos a ahorrar. Ese dinero. Como a lo mejor. No vamos a mandar. Ya a la casa. Tanto. Ni a la troca. Como lo vamos a guardar. Y alguien dice. Que si. Es realmente. Que si. Les aconsejamos esperar. O animarse a comprar. Yo creo que animarse. Si tienen. El. Recurso económico. Recurso económico. Y sabes que si vas a poderla pagar. El dinero. Para el papeleo. Este. Un. El dinero. Que más o menos. Les van a pedir. Para el down payment. Que a veces. A veces es poco. Si quieres una casa. Muy cara. Pues va a ser más. Y este. Deben de. Hacer sus cuentas. De. Más o menos. Cuánto les va a salir el pago. Si si van a poder. Y todo eso. Porque. Pues uno sabe. Cuánto está entrando. Cada mes. Hacer las cuentas. Si si va a poder. Y si no. Pues no. O algo más barato. O buscar otra. Otra opción. Más barata. Como yo les dije. Ok. Si. Si no. Como él. Estaba trabajando. Y su cheque. Era seguro. O sea. Lo mío no es seguro. Es. Si me. Si ganó algo de YouTube. Pero. No es. Que. O todos los meses. Está ahí seguro. Mi cheque. No. O sea. Eso. No. Algo. Quien me garantiza. Que. Mañana. Se cae la plataforma. Y nosotros. Nosotros. Estamos endrogados. Hasta allá. Con una casa. De 30 años. O sea. Era lo que a mí me daba miedo. Yo le decía a él. Yo no estoy segura nada con YouTube. Nadie. Creo yo. Yo no tengo ningún contrato firmado. Con ninguna compañía. Ni nada. Y. Le. Y. Platicamos. Y le dije a él. Como yo estaba dispuesta. Y le dije. Si no podemos. Como él también se. Nos daba miedo. Dije. Si no podemos. Pues me voy a tener que meter. A trabajar a un lugar. Donde yo también tenga seguro. Mi. Mi cheque. Como tú. Como. Esa era una opción. Si no podemos. Busco un trabajo. Inversión en dinero. Pues yo no sé mucho de eso. Pero yo digo que una. Buena. Opción. Pues es algún negocio. Algo. O casas. Yo creo que casas es. Buen negocio. Si puedes comprar casas. Para rentarlas. O para remodelarlas. Y venderlas más caras. Ahí sale dinero. Como métodos de ahorro. Daniel. No. Pues ahorrar en todo lo que se pueda. En no salir tanto. Si salen mucho a. Baile. Santros. O a comer a restaurantes. O así. Pues todo eso. Bajarle. Promedio de las rentas. O promedio de las rentas. De las casas donde vivimos. Las rentas últimamente. Han subido mucho también. Nosotros. Más antes no estaban tan caras. No. Como 500. 600 dólares. Ahorita una renta de una casa. De unos 3 cuartos. Su baño. Su cocina. Anda. Yo creo en unos 800 dólares. O hasta más. Hay muchos lugares donde la renta es mucho más cara. Y también hay otros lugares donde es más barato. Depende del estado. ¿Por qué le piensan tanto para remodelar la parte de abajo? Siento que sí lo hicieran. Por el dinero. Y luego alguien. Ahorita. Alguien pregunta que por qué o que si hiciéramos una casa en México o pero otra vez por el dinero. Yo pienso que primero sentarse bien uno aquí. Sí, como todos nos seguimos pagando la casa. Alguien pregunta que cuánto es el promedio de los pagos de las casas. Pues depende el precio. Depende el precio. Pero yo digo que de unos 700, 800 dólares. Y depende los años. Si la sacas a 15 años tu pago tiene que ser más grande. Si la sacas a 30. Pero si la sacas a 30 estás más desahogado. Bueno, creo que ya vamos a terminar este video. Nada más. Siento que para el tiempo que. Sí, pienso que para el tiempo que llevamos de casado. Nos ha ido más que bien. Y igual veo personas alrededor de nosotros que también trabajando duro. Pueden lograr sus sueños. Pueden lograr sus metas. Si están pensando en comprarse una casita. Empiece. Que no se les olvide ese sueño. No se les olvide su meta todos los días. Todos los días no le hace que se vuelvan casi locas. Pensar en echarle ganas. Si van a comprarse una camisa o así. Mejor no se la compren. Ahórrenla para la casa. Para los pagos. Para el town payment o algo. Nos despedimos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias y saludos. Espero y les sirvan algo los consejos. De la abuela. De la abuela. No, es nuestra historia más que nada. Nuestro proceso. Y aún así. Siento que somos unas pulguitas. Y seguimos avanzando. Y tenemos que seguir adelante. O que por qué no tiene ya. ¿Qué? ¿Por qué no tiene cerca? ¿Por qué no tiene cerca la casa? ¿Por qué era nueva? ¿Por qué? Pues no. Es por eso. A ver. Me han preguntado mucho eso. ¿Por qué no arreglaron el basement antes de vendérnosla? ¿Por qué no pusieron cerca? ¿Por qué no tiene cemento enfrente? ¿Por qué no tiene muchas cosas que otras casas más las tienen? Y siempre. Yo pienso que esa es la razón principal. Porque al momento de arreglar el basement. La casa va a subir. No sé. Mucho. De precio. O sea, si le metes $20,000, $25,000 dólares al basement. No le va a subir ese precio a la casa. Se le sube como el doble de lo que le metiste. ¿Cierto? Si le ponen cerca. Si le ponen cemento. O sea, la casa tendría un valor que no creo que no la pueda. Bueno, sí. Pero no creo que la venderían tan fácil. Porque hemos visto tres casas que están aquí en este pueblo. Y están caras y nadie las compra. Duran años para fin de venderse. Entonces, están construyendo muchas casas. Ya en este pueblo. Y no las termina. Las dejan empezadas. ¿Por qué? Porque el valor. O sea, si las arreglan. Son casas que pueden llegar a valer mucho. Pero no valen lo que deberían. Porque no están terminadas. Les falta mucho. Mucho trabajo y mucho dinero. Pero las dejan como encaminadas. Y Daniel ya vendió su troca. Sí, la rocita ya. Muchas gracias. Nos despedimos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. No olviden regalarnos un like. Y seguirnos en el canal de vlogs. Bye. Si sabes de alguien. Mándale este video. A lo mejor la puedes ayudar. O ayudarlo. Gracias por vernos. Y pasen a ver los videos. Regálenos un like. Gracias. Gracias.